¡Aplausos! Porque está el señor Gustavo Santaolalla, preparadito en este momento para tocarnos a nosotros una canción. A ver, Gustavo, te escuchamos. Adelante. Gracias. Bueno, esta es una canción que hice hace bastante tiempo, pero que en estos últimos años especialmente me he sentido muy inspirado de volver a cantar. Se llama No Existe Fuerza en el Mundo. No existe fuerza en el mundo. No existe fuerza en el mundo que pueda parar la voz, ni vitaminas que alcancen cuando dé el alma y la tos. Cuando sabemos lo que tenemos y transparente todo lo vemos. No existe bota o zapato que pueda pisarnos hoy, ni rasca cielos que rasquen, sino vuelo de la voz. Cuando paramos de darnos cuerda, como si nada se abren las puertas. No existe ciudad en el globo que pueda atraparme hoy, que pueda atraparme hoy. Hoy, 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 hoy. Hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy ¡Gracias!